Solo puedo verte en la intimidad De la noche pa' que nadie sopeche A mudar podemos vernos más veces Todo me sabe a ti Igual a tu perfume siempre en todas partes Y yo con la manía de tenerte cerca de mí Cerca de mí Dame, 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 beso En uno de tus besos Separa las horas de mi reloj Poca, poca, beca, beso Poco, paso, lento Solo tú y yo, dejándotelo Dame, 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 beso En uno de tus besos Separa las horas de mi reloj Poco, poco, beso, beso Bajo, paso, lento Solo tú y yo, dejándotelo Ella es una diva al caminar Vaya, vaya, no me vaya Lleva con peso Yo solo me dejaré llevar Y como vayan a camarrar No estoy pa' eso Dime, dime, dime que por ti le llego Tú y yo, yo no le quedo los besos Contigo siento que vuelo Y no me importe irme contigo Aunque me quede en el intento Dime, dime, dime que por ti le llego Tú y yo, quiero, yo todo lo beso Contigo siento que vuelo Y no me importe irme contigo Aunque me quede en el intento Dame, 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 beso En uno de tus besos Separa las horas de mi reloj Poca, poca, beso Bajo, paso lento Solo tú y yo, dejándotelo Vaya, 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 beso En uno de tus besos Separa las horas de mi reloj Poca, poca, beso Beso, bajo, paso lento Solo tú y yo, dejándotelo Niño caprichoso No le gusta que la vean Me llama si necesita de mí Nos vemos hasta un día Nos comemos donde sea Sabes que siempre te importo Pa' ti y yo Pa' la capricha en la vea Que está mejor pa' que yo le vea Vaya, mirada como Romeo Te juro que no hay de comer Dame, 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 beso En uno de tus besos Separa las horas de mi reloj Poca, poca, beso Bajo, paso lento Solo tú y yo, dejándotelo Dame, 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 beso En uno de tus besos Separa las horas de mi reloj Poco, poco, beso Beso, bajo, paso lento Solo tú y yo, dejándotelo Si yo te llamo Ey, te vienes conmigo Te quedas sola No cuesta en tu corazón Conmigo tú no te equivocas Si tú me llamas Ey, te vienes conmigo Te quedas sola No cuesta en tu corazón Conmigo tú no te equivocas Oscar Barrú Luis Cortés Luis Cortés Dímelo, JB Eh, eh Oscar Barrú El campeón Dímelo, Nervo Oscar Barrú No eres No me quedo, no me quedo Andale No me quedo, no me quedo Toma